Ya comenzó la tercera en discordia con Rocío Sánchez Azuara. Con todos ustedes, público maravilloso, transmitiendo desde el foro 4 de Televisa San Ángel. Vamos a darle la bienvenida a Linda. Adelante. Porque la lágrima mujer... Me vengo a tu bello. Tranquila, linda. Yo que fíjate te iba a recibir con una felicidad. Bueno, te recibo con felicidad porque eres una de las pocas mujeres que pueden decir vencí al cáncer. Sí. ¿Cierto? Cierto. ¿Y por qué la lágrima? A ver, siéntate y cuéntame tu historia. Sí, buenas tardes, Rocío. Pues yo vencí al cáncer. Efectivamente, hace un año me entero de que tenía infecciones vaginales. Decido irme a hacer unos estudios y efectivamente me dicen que tenía el cáncer. Llego a casa y mi única esperanza era tener el apoyo de mi pareja. Y llego y no me dicen que... ¿Cómo era posible? Que realmente que yo era una prostituta, que era una golfa. O sea, ¿tu pareja te dijo esto? Sí, él me dijo que yo por estar con varios hombres, cuando yo me entregaba a él todo el tiempo, jamás le fallé. Y todo esto surgió porque primero, previamente antes del cáncer, te fue diagnosticado papiloma humano. Papiloma humano, así es. Y obviamente el papiloma humano, entre mucha información que existe y que además es fidedigna, se contrae a través de relaciones sexuales. No siempre se contrae así. Sí, en muchos casos, y siempre lo he repetido, tanto el sida como papiloma humano lo pueden contraer a más de casa porque sus maridos son promiscuos. No precisamente porque la mujer ande buscando por ahí, sino porque los maridos les transmiten la enfermedad. No es una... no hay que generalizar, ¿correcto? Es la única forma en que ellos se pueden volver portadores de esta enfermedad. Sin embargo, bueno, a tu marido, qué mala reacción, qué fea reacción, porque independientemente del dolor y del... Ya imagino el susto que te has de haber pegado tú, porque aparte tienes un niño chiquito, ¿no? Sí, una niña. ¿De cuántos años? De dos añitos. Imagínate nada más. Te dicen, tienes papiloma humano, pero ya en estado avanzado y cáncer, tu hija de dos años, Dios mío, cáncer, ¿qué va a pasar? ¿Me voy a salvar? ¿A qué me tengo que someter? Voy, le platico a mi esposo, seguramente me va a abrazar, cuando menos voy a llorar ahí. Y era lo que yo esperaba, en realidad era lo que yo esperaba llegar, decirle, contar con su apoyo. Obvio. Con familia. Y llego y me dice todo eso, me desgarró, agarró a mi hija y se la llevó, se la lleva con su mamá. Él se lleva a su hija, a la hija de ustedes. Y es por eso que yo vencí el cáncer, pero me siento vacía porque perdí a mi familia. ¿Tú la ves a tu hija? No. ¿No te dejan verla? No me deja verla. ¿Por qué? Porque dice que qué ejemplo le voy a dar, que si así yo soy, que ese sí contraje a la enfermedad, que el día de mañana que me espero. Que porque según yo le saludaba, que al pollero, que al carnicero y todo eso, que era una golfada. De lo peor me trató. ¿Tú estabas casado con este hombre? Estábamos juntados. ¿Unión libre? Sí, en unión libre. La niña está registrada por los dos, como sus padres. Así es. ¿Y hace cuánto que venciste tú al cáncer? Hace un año. El mismo tiempo que tienes de no ver a la niña. Es decir, cuando tú diste la noticia, te desaparecieron la niña y te cambió la vida. Sí, sí, sí. Pero para mal. Yo me empecé a someter, pues estuve yendo a hospitales de salud y todo eso y... ¿Y te ayudaron? No, porque me daban... Ya me decían que no, que estaba muy avanzado. Ya no me daban esperanza. ¿No te quisieron ayudar? No. ¿Y entonces cómo lograste sobrevivir, mujer? Porque yo le platiqué a una vecina, yo estaba destrozada. El motor era día a día. Mis hijos, mi hija. Y yo nada más pensaba y le decía, es que yo ya no puedo. Y me dice, no te desesperes. Me platicó de un caso de una de sus tías que había pasado por eso. Y me dice que fuera al hospital general. Ahí es donde me dan el tratamiento y empiezan a hacerme estudios. ¿No sabes? El dolor que se siente que te estén quemando por dentro, que te cauterice. Es un dolor de verdad. Yo les puedo decir a las mujeres que se atiendan porque es algo súper feo. Y más que atenderse, prevenirse en mi vida. Prevenirse. También la prevención evita todo esto. Déjame hacer pasar a Juan, ¿te parece? Adelante, Juan. Aparte, chavos, pareja joven. ¿Cómo estás, Juan? ¿Cómo estás? Muy bien. Oye, ¿qué onda contigo? Pues, antes que nada, Rocío. ¿Por qué saliste corriendo y además le quitaste a la niña a su mamá? Te voy a contar la verdad. No le creas nada. Lo que está diciendo es pura mentira. Cuando salíamos... ¿No tuvo cáncer? Sí. ¿No es sobreviviente de cáncer? Se lo buscó. Se lo buscó. ¿Te digo por qué? No creo. Porque me engañaba. Me engañaba. Mientras yo estaba trabajando y doblando turno, ella se iba con el pollero, con el carnicero. ¿Te consta? Sí, me consta porque un día yo volví a la casa y la vi con un hombre, un pinche mugroso, no sé ni quién era. No sé si era su amigo, no sé si era el vecino. A ver, Juan, tú tienes pruebas sosteniendo relaciones sexuales de parte de tu esposa con alguien más. Jamás. Sí, yo la vi con ese hombre. Jamás, jamás, jamás. Sosteniendo relaciones sexuales. Un hombre en tu casa puede estar haciendo cualquier cosa. Se pudo haber roto una tubería y entró el plomero. Pudo haberse... No era el plomero, Rocío. Perdóname, pero no era el plomero. No. Era un vago. No sé ni quién era, pero... Pudo haber alguien tocado la puerta de tu casa, la señora abrió y ahí está un hombre y ya por eso va a estar con él. Estaban abrazándose. ¿Con quién se va a abrazar si no lo conoces? ¿Y tú cómo sabes? Yo te vi, yo te vi, no me lo niegues. Porque es mi amigo, pero no tiene nada que ver. Amigos, estaban abrazando y... ¿De qué amigo estamos hablando, linda? No sabes, no sabes. Es un amigo que... Es un patán, es un vago. No, no es patán. Tú todos vas a ser patán. ¿Y luego quiere que le dé a mis hijos con esos hombres? ¿Qué les va a enseñar? ¿Hijos o hija? Hija, perdón. ¿Quiere que le dé a mi hija y...? ¿Tú tienes amigas, mujeres? Muchas. Sí. Algunas, no muchas. Bueno, las que sean. Una ya es importante. Pero solo son amigas, de ahí no pasa, Rosy. Ella también puede tener amigos y de ahí no pasa. Pero yo no las llevo a mi casa. Yo no las llevo a mi casa. Yo sí. Porque trabaja en un casino el señor. Me la paso trabajando, me la paso trabajando para cuidar a mis hijos, para cuidar a mis hijos. Me la paso trabajando. Bueno, a ver, aquí el punto es que según tú, ella contrajo papiloma humano y después cáncer porque andaba por ahí metiéndose con hombres. Pues sí. ¿Sí? Según tú. Bueno, de cualquier forma, aunque fuera así. Vamos a suponer que fuera así, que ella me asegura que no lo es y le tengo que creer a ella y a ti. Eso no es una causal para que tú le quites a tu hija. Pero es que se está rebocando con todos. Por favor, no le permites ver a tu hija. O sea, ¿tú eres abogado, eres juez? No. Y entonces, por eso, entonces, ¿cómo es que tú te tomas ese tipo de atribuciones? Le estás... Pero es que ¿qué ejemplo le va a dar a mi hija? El mejor. ¿Sabes qué ejemplo le va a dar a su hija? Que es una guerrera sobreviviente de cáncer, que supo enfrentar esa enfermedad y que está viva y se puede. Y que hoy en día, o sea, hoy en día, no solamente... Fíjense nada más cómo se voltea absolutamente todo. Ella no es un mal ejemplo. Todo lo contrario. No solamente es un buen ejemplo para su hija, sino un excelente ejemplo para todas las mujeres que estén viviendo y pasando por este tipo de situaciones. Ahora, tú a tu hija, ¿qué le dices de su mamá? ¿Se la desapareciste? Pues ya la está olvidando. Te digo que ¿qué quieres que aprenda de ella? ¿Tú crees que una hija olvida a una madre? Estamos en terapia. ¿Quién? Mi hija y yo para superar lo que está pasando. Pero, ¿quién te dijo que todo eso tenías que hacerlo? Es lo que a mí me espanta. O sea, Juan, estás muy chavo y yo creo que estás dando como palos de ciego, ¿no? Pero es que yo la vi con otro hombre, Rocío. No, nada que ver. ¿Qué quieres que piense? ¿Qué hacía en mi casa? A ver, Juan, yo creo que si Linda hace cosas que tú creas que no son las correctas, es problema tuyo, ¿no? De Linda. Definitivo. Pero hay un amigo de ella que se llama Luis. Fue con quien te vio abrazar. Ah, pues fue ese abrazo. Excelente, pero resulta que Luis no precisamente tiene la mejor opinión de ti. A lo mejor ahí viene el rollo. Adelante, Luis. ¿Cómo va a tenerlo? No, no, no. Tú todo puedes jugar. Ay, Dios. Eso tiene que ser así de mí. Míralo. A ver. ¿Y eso qué? Mírate tú. ¿Puedes estar así? ¿Tú eres amigo de Linda? Sí, claro. No, amante de Linda. No, no, no. No, 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 no. Claro, ahí escucha. Porque el señor, Juan, dice que eres amante de Linda. Pues básicamente porque yo he estado apoyando a Linda en su proceso. La he estado apoyando. Lo que tú no has podido hacer, lo que te ha faltado a ti hacer, es lo que yo le estoy apoyando. Discúlpame, Rocío. Lo que pasa es que, mira, yo viví un proceso, yo viví un proceso con mi madre. Sí. En el cual mi madre sufrió el mismo problema. ¿Tenía cáncer? Papiloma también, desarrolló cáncer, todas esas cuestiones. Entonces, fue un alboroto total en la casa, Rocío. Sale, o sea, mi mamá, la única persona que teníamos para apoyarnos era mi padre, ¿no? Y mi mamá llega y le platica la cuestión. Y pues lo único que hizo mi padre es irse con otra persona. La fuga más fácil. ¿Ah, también salió? Claro. ¿Y quién apoyó a tu mamá? Lo único que pude hacer fue apoyarla yo porque era la única persona que ella tenía. Investigando todo esto, nos hemos dado cuenta que la mayoría de los casos de papiloma son por infección. Las mujeres piensan que su pareja es fiel, que su pareja es fiel, pero desgraciadamente la pareja es la que les contagia la enfermedad. La dice que es el portador. Exactamente. Entonces, yo veo todo el proceso de mi madre. Yo veo a mi madre en una cama, yo veo a mi madre como la, bueno, me platicaba ya como la cauterizaban. Ella llegaba a la casa y era un dolor muy fuerte, Rocío, te lo juro, el ver a mi madre, a mi madre postrada en una cama y a veces decirme incluso, ¿sabes qué, hijo? Ya no puedo. ¿Sobrevivió tu mamá? Gracias a Dios. ¿Dónde me apoyo? Después del trabajo, gracias a Dios. ¿Sobrevivió? Lo logró, lo logró. ¿Qué visión? Y yo precisamente por eso me decidí a yo apoyar a Lina. Pero, a ver, ¿de dónde se conocen ustedes? Ahí mismo en el hospital, en las terapias. Ah, ustedes se conocieron en el hospital. Yo una vez, en una ocasión. Es amante, Rocío, es amante. ¿Te puedes callar, por favor? No quiero callarme. Juan, estamos hablando de algo muy importante que espero, a mí me gustaría que esa enfermedad se erradicara por completo. Y, de hecho, se puede prevenir, ¿eh? Ojo, hay ciertas edades en que las niñas ya pueden vacunarse y prevenirse del papiloma humano. Pero, ¿qué hay de los niños también? Estaría interesante también que recibieran una vacunita para que tampoco sean los portadores, ¿cierto?